El programa más grande de la red, con la dirección del Dr. René Luca, de la compañía del Sr. S. de Carvajal, partimos a ti gracias al patrocinio del laboratorio de Riverbank, lo mejor en medicina animal. Esto es La Peña Galística, con Cristian. El programa más grande de la red, con la dirección del Dr. René Luca, que tal amigos, buenas tardes, Don Silver, buenas tardes. Estamos en el programa número 46 de La Peña Galística, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Don Silver. René, buenas tardes. Hoy vamos a tener vía remota al creador de Oklahoma, Darrell Trammer, Don Silver. Un saludo y un agradecimiento para el Capi Dávalos, para Gustavo Sánchez, que nos hicieron el favor de contactarlo y hablar con él para que nos hiciera el favor de estar con nosotros. Un saludo también para Omar, el regalo garzón, que es muy amigo también de Darrell. Por cierto, le tenemos una sorpresa aquí a Carlos. Dice Omar, el regalo garzón, que ha visto los 46 programas, Don Silver. ¿A poco? Y en 46 programas ha pedido que lo saludemos a Carlos y Carlos no lo saluda. Le iba a regalar un baclin, pero dice que ya no, porque lleva 46 programas saludándolo y no lo saluda. Entonces dijo, se lo voy a dar al Dr. Luna mejor. Omar, es que tu saludo era hasta el programa 52, que cumplimos un año. Ahí quería que vieran que eres el único que ha visto el programa. Pues lástima, Margarita, porque ya no te tocó gallo. Entonces me dijo hace rato Omar, dile a Carlos que llevo 46 programas saludándolo y no me ha mandado un saludo. No, está mal eso, Charlie. Entonces ya... Te acabas de perder un... 35 mil mensajes cada programa, como los de otros en una hora. Pues así... Gampón. Entonces bueno, entonces Omar te quería dar esa noticia. Dice, tengo un Hatch McLean buenísimo de Oscar Alkins. Piénsalo más. Que le iba a dar a Carlos o un giro, pero ya no. Pero viene para el doctor. Viene para el doctor, dice. Omar, siempre hay una segunda oportunidad de a todos los que no les he mandado saludos. Para el próximo año. Para la próxima peña gallística, este, será ser primero. Entonces bueno, un saludo para Omar. Saludo Omar. También para Armando Camarena, que ya me está reclamando que nunca paso los saludos. Les voy a explicar por qué no paso los saludos. Es que, la verdad, aquí se pican y no los puedo interrumpir porque me regañan. Sí, sí, sí. La verdad, no es cosa mía. Aquí está ya Omar, el regalo garzón. Omar, no sé si los escuchaste, pero le estoy diciendo a Carlos que le tenías una muy buena sorpresa. Que llevabas cuarenta y seis. Es que, la verdad, aquí se pican y no los puedo interrumpir porque. Tenías cuarenta y seis programas viendo a Carlos. Y al programa, nunca te manda un saludo. Entonces le dije que le ibas a regalar un gallo, pero ahora, como nunca lo saludas, no le vas a regalar nada. Pero sí al doctor Luna. Así. O a don Silvio, ¿verdad? Ah, bueno. Un saludo, Omar, por todas las veces que no te hemos saludado. Un saludo, Omar. Saludos también para el famoso partido del Arsenal. A ver cuándo lo invitan del amigo Jesús Carvajal. Claro, sí. También para, les manda saludos David Martínez Galindo. Un saludo. A don Silvestre y al doctor y al famoso Darrell Draven. Saludos desde Chuapas, Veracruz. Para Chuapas. Para Chuapas. Para Chuapas, Veracruz. Saludos para Bolaños, Jalisco también. Saludos para Perris, California. Para Guaymas, Sonora. Excelente programa. Muchísimas gracias a Jorge Acosta. Por acá ya tenemos a Pachis Aguilar. Saludos. Regáleme una gorra de la peña gallística, doctor. Claro que sí, con todo gusto. Para Carlos Negrete Gamboa. Si nos puedes venir a saludar, nos va a dar mucho gusto. Y acá te llevas una gorra de Riverlab y una de la peña. Claro que sí. Con todo gusto. Saludos a la gente de Oaxaca también, del amigo David Alan Ábalos Domínguez. Saludos a todos, nuevamente Omar, el regalo garzón. Está saliendo en todo el programa número 46, ¿eh Omar? Por todas las veces que no te saludamos. David Ábalos es el hijo de Carlos Ábalos, que trabaja con nosotros. De Charlie. Saludos desde Petaluma, California también. Saludos para Heraclio Bernal. Saludos para Yair R. Rojas, dice Arre con la peña gallística. Saludos. Saludos. Saludos para el amigo Salvador Campos, desde León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. También para Hugo Rojas, de Ixtepec, Oaxaca, a Erick Villabeltrán. Saludos desde Camargo, Chihuahua, al amigo Gabriel Antonio Cano. Cano, perdón. ¿Cuál es el mejor método de criar? ¿Encerrando los pollos o sueltos? ¿Cuál es la mejor opción? Yo creo que sueltos, lo ideal es sueltos. Perfecto. Muy pequeñitos, si es correcto tenerlos mientras se aclimatan, pero entre más tiempo estén sueltos es mejor. A mí me platicaba Ray Wolfs, Don Silva, que las primeras dos semanas, él le gustaba que no tuvieran contacto con excremento. O sea, en las baterías o las primeras dos semanas, o una semana, dependiendo del clima. Y ya después de las dos semanas, ya dejarlos en piso y dejarlos en libertad. Ahí nos hizo favor de, si ven en nuestro perfil y en el de Gustavo, Gustavo Sánchez nos hizo favor de mandarnos un video que publicamos nosotros, que yo bromeando puse que ya no quería criar más, pero unos poquitos más. Y él, ahí se ve el tamaño de las aves como en unos cajones que tiene él, ahí los dejan en libertad toda la mañana. Y les ponen, yo veía ahí con Gustavo, les ponen un cerro ahí como de excremento de caballo para que estén rascando. Y bueno, yo creo que en libertad a veces lo único que se dificulta es vacunarlos, ¿no? Entonces aprovechar, vacunarlos antes de soltarlos en libertad, ¿no, Don Silva? No sé qué piensa usted. Sí, yo así lo hago más o menos. ¿Vacunarlos y luego soltarlos? Ya en libertad, porque si los dejamos en libertad, si tenemos terrenos grandes, se nos va a dificultar. Sí. Hay, por ejemplo, la vacuna de Newcastle, hay una forma de aplicarlo en el agua de bebida. Para cuando ya están en libertad, nada más que ahí tenemos que cuidar que el cloro no afecte el título de la vacuna. Entonces hay muchos agricultores que ponen en el agua de bebida con muy buenos resultados. Lo uno que se hace ahí es que se le pone leche de este light, las Beltris, por ejemplo, Don Silva. Y eso inactiva el cloro y ya podemos poner la vacuna de Newcastle. Pero hay que tratar de vacunar antes de poner en libertad. Perfecto. O en la noche con Leo. O en la noche, que es lo mejor para que no se estresen. Sí. Perfecto. Saludos para Macario López, hasta Atlanta, Georgia también. Dice por acá el amigo Joshua Omar Gil Esparza. Charly, saludos desde Tecate, Baja California. Partido Los Compas, claro que sí. Un saludo para toda la gente que anda por allá por Tecate, Baja California. También para Coajimalpa, a todo el equipo, Jesús Soto, muchísimas gracias. Al buen amigo Eric Torres. Señor Soto. Sí, al señor. Saludos, señor Soto. Señor Torres, claro que sí. Eric Torres, desde Chicago también. Cradeo Topolobambo. Saludos, Capi. Saludos, Capi. Saludos. Saludos, Capi. En el foro de la Peña Gallística, mejor programa gallístico. Muchísimas gracias. Don Capi, a ver cuándo viene a saludarnos. En barco. Sí, sí, sí. En barco. Si es un jueves, mejor. Sí, va. Un jueves. Saludos desde San Luis Potosí también, muchísimas gracias. Desde Jalisco también, Chicago presente, muchísimas gracias. Saludos para Rájata Cruz, que también siempre dice que no los saludo. Un saludo, ya están los amigos. Ya están puestísimos, don Silvio, para el derbi de Asiles. Se va a poner bueno, también por ahí andaba viendo hace un ratito que iban a estar. Ya hay muchos inscritos, ya también vean ahí en Facebook, ya pusieron las categorías, creo. Sí. Para ver si son puros o a mitad y mitad. Ya aparece ahí en, yo creo que en el perfil de Walter o de Gerardo. Sí. De hecho hay una página así, está como algo de Asiles. Asiles Champion. Asiles Champion, exactamente. Algo así está en Facebook, ahí van a encontrar la página. También, ahorita van a poner en la pantalla la promoción de un evento que patrocina Riverlab y la Peña Gallística. Nos piden Don Silver también a ver si podemos ir a jugar ahí. Entonces vamos a decirle a Don Silver. Sí. Partido Don Silver. ¿Usted tuvo algún partido Don Silver? Sí. Tasqueña, cuando empecé era tasqueña porque estaba por tasqueña y después ya empecé por Dimógenas que era un nombre compuesto de mis hijos, Diana, Mónica, Jesús y Nayeli. Yo me acuerdo de ese, Dimógenas. Sí. Así nos poníamos Dimógenas. ¿Cómo? Dimógenas. Dimógenas. Son las siglas de sus hijos. Ah, ok. Diana, Mónica, Jesús y Nayeli. Perfecto. Ok. Un saludo para sus hijos. Pues aguas, aguas que ahí les va, eh. Este, Francisco Pachis, este, no te desesperes, ahorita nos comunicamos contigo, creo que ya nos está viendo en el programa. Sí, ya, ya, ya estamos aquí, nada más estamos mandando saludos porque si no se va a interrumpir ya. Sí. Pídele a favor, este, a Darrell que ahorita nos comunicamos con él y si tuviéramos un problema con la transmisión, lo hacemos vía telefónica, este, no hay ningún problema pero de que nos comunicamos y platicamos con él, claro que sí. Saludos a la gente de Nueva York también, excelente programa, muchísimas gracias a Jessica Ayodeoro Padilla, eh, Armando Camarena, pueden platicar un poco del cuidado que dan a los gallos durante el cambio de pluma, saludos. Pues nosotros recomendamos que los manejen lo menos que se pueda, ya lo habíamos platicado en otro programa, tratar de manejarlos lo menos que se pueda, toda la medicación que se vaya a dar, desde el punto de vista de medicación, en el agua de bebida, ¿no? Sí. Toda la medicación, desparasitación, vitaminas, el aminoproteín, todo en el agua de bebida, don Silver, para no agarrarlos, ¿no? Exacto, entre menos se manejen mejor. Porque luego les podemos jalar las... Sí, y además ya sembramos y se molestan más los animales. Sí, porque es mucho dolor el que tienen, ¿no? Sí, sí. La pluma les duele mucho. Les duele mucho. Entonces, yo les sugiero que lo manejen lo menos posible. Desde el punto de vista de nutrición, yo les recomiendo que la primera etapa de la pelecha, lo único, den un alimento no alto en proteínas, ¿no? O sea, no un mal alimento, pero un alimento no tan rico en proteínas. Para empezar a emplumar. Para que empiecen a tirar la pluma, ¿no? Y ya emplumando. Y ya emplumando, ahora sí, vámonos con todo, la buena medicación, ¿no, don Silver? Sí. Buena proteína, buena calidad de alimento, buenas vitaminas. Sí. Este, buena desparasitación, todo. Sí. Pero la segunda etapa de la pelecha hay que irnos con todo, don Silver. Exacto. Proporcionarles, no quiere decir que los descuidemos la primera etapa. No, nada más que no les demos... Mucha proteína. Mucha proteína, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, doctor. Saludos y felicidades al mejor programa gallístico, dice Gustavo Zaragoza Vega. Muchísimas gracias. Saludos al patrón y orgullo mexicano, don Gustavo Sánchez, del buen amigo Rácatacruz. Un saludo a Gustavo, ojalá, no sé si ya esté con nosotros en el programa. Un saludo, Gustavo. Un saludo. Este, también Carlos, ahorita le pedimos a René que al ratito ponga, nos pidieron que promocionáramos, este, ahorita que ponga el cartel, si quieres el video ahorita nos esperamos, pero el cartel de, este, del evento que va a haber, y también Carlos, va a haber un evento en los electricistas, ¿verdad? Perfecto. Sí, miren, justamente, no se va a morir pronto, Poncho Vaca. Poncho. Le tocaba sus saludos. Saludos, Poncho Vacas. Saludos, Poncho. El 3 de septiembre va a andar por allá la Sonora Dinamita, tocando a partir de las 11.30. Ah, qué bueno. Va a estar, va a haber jugada, creo, tres días. Va a estar, va a estar muy bueno, ahí ya nos llegó la invitación. Y apenas. Sigues echando la casa por la ventana, Poncho, así es bueno. Sí. Apenas estuvo los cadetes de Linares, ¿no? Los cadetes de Linares. Este, estuvo los cadetes de Linares, sí, este, va a haber una expo, estén al pendientes ahí también con Poncho. Poncho Vaca. Expo Gallera, ¿cómo se llama, Carlos? Expo Derby. De la Fraternidad Gallística, los electricistas. En el mes de noviembre. Expo Derby de la Fraternidad Gallística, los electricistas. Va a haber stands de gallos de la industria del ave de combate. Los stands son gratis. Entonces va a estar muy bueno. Lo que esté peleado, ¿verdad? Sí. Mucho va por hacerlo. La puesta de stand va a ser gratis, entonces estén al pendiente ahí con Poncho. Es un gran evento que va a organizar. Sí, pueden comunicarse con Poncho Vaca o igual con nosotros aquí en la Peña Gallística. A alguna persona que quiera tener un stand, ya sea de aves de combate. Ajá. O ya sea, este, personas que hacen navajas, personas que afilan, de toda la industria. Va a estar ya. Y lo más padre es que va a haber muchas sorpresas, Don Silver. Sí. Creo que va a haber muchos regalos. Por ahí hay unas propuestas muy, muy buenas. Qué bueno. Este, van a regalar muchas aves. De hecho, usted es uno de los que va a regalar. Sí, ya, ya. El doctor también va a regalar. Este, por ahí creo que también Luis Macías va a echar la mano y algunos creadores americanos. Pero bueno, eso más adelantito se los vamos a... No, no nos podemos quedar atrás los mexicanos. Sí. Se nos va a dar algo bueno. Va a estar bien interesante, amigos. No dejen de estar al pendiente de ese evento. Ahí en los electricistas. Claro que sí. Bueno, pues vamos a seguir con... Con la... No sé si van a mostrar el ave que... Es un Clárez de Cedo. Es un Clárez de Luis Macías. Te trajo para que lo vea todo el público de La Peña Gallística. Este... No sé si va a ser de los que va a regalar o va a rifar. Pero es un ave... Tiene muy buenos clárez de Luis Macías. Ahora vino. Saludos para Nezahualcoyo. También para la gente de Guerrero. Me voy más rápido porque ya salieron muchos. Saludos de J.C.Fams también. También al Guálamo. Un saludo. Muchísimas gracias. Eh... Saludos para Enrique Miranda también. Un saludo Enrique. Un saludo Enrique. Por acá dice... Saludos desde California. Saludos a también Gustavo Sánchez. Ya por acá dice saludos a todos. El buen amigo Gustavo Sánchez ya está por acá. ¿Qué tal Gustavo? Un saludo Gustavo. Saludos a toda la mesa desde Florida. El Estado de México también. Muchísimas gracias. Una pregunta si me pueden responder por qué se tapa la firma. Ya no les sale o les salen incompletas. A ver, ¿cuál es el nombre? Eh... Normalmente es porque se pican, ¿no? Se llama pluma ciega. Ah... Se ciegan. Cuando se llega a picar y este... Se la arrancan completa no hay problema. Pero cuando va tierna y se pican puede pasar eso. Lo que se llega a hacer muchas personas veía yo que lo que ponían... Cuando se arranca la pluma en el cañoncito que queda le metían un arrocito o un... Este... O arroz o un trillito en la pluma para que no se llegue. Y si da resultados. Carlos. Dice aquí Carlos y René que ese gallo debería de hacer radio. ¿Debería de hacer qué? Radio. ¿No? Porque los radios platican, no gritan. A ver. Pásaselo. 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 Enséñalo y luego ya lo guardan en la caja. Aquí está un claret limpio. Limpio. A ver Don Silver. Me encanta. Me la voy por favor. A ver. Vamos a ver. A ver qué dice. Si usted ha visto el pollo. Aquí está muy fino. Véalo. Sí está fino el pollo. Sí está fino. Tiene muy bonito cuerpo. Sí, sí, sí. Crestón Don Silver. Sí, el claret debe ser crestón. O cresta derecha o strike on como le queramos decir. Correcto. Sí. ¿Cuántos tiene un año? No sé, Don Silver. Lo trajo Luis la semana pasada. 11 meses o un año debe tenerlo. Sí, creo que por ahí 11, 10 meses. Está muy bonito. Sí, es una buena sangre el claret. ¿Sus ojos cómo son, Don Silver? Sí. Doctor, abusando, hay mucha gente que nos pregunta cómo se utilizan esos tres productos. No sé si nos puede apoyar de una vez. Sí. El piojufín es un producto para parásitos externos, ¿no? Para todo tipo de parásitos externos. La ventaja que tiene el piojufín es que es un producto natural que tiene un efecto como entre dos y tres meses, ¿sí? Para infestaciones fuertes funciona muy bien. Entonces, se aplica, es un producto que se difunde por medio de la dermis del ave. Entonces, usted lo puede aplicar en la golilla y va a tener efecto sobre todo del ave porque se va por la dermis de la piel, ¿no? Y no es tóxico, ¿verdad? No es tóxico. Y huele bonito. Hay productos muy buenos de varios laboratorios, pero son insecticidas, ¿no? Sí. Entonces, son más tóxicos tanto para el humano como para el ave, ¿no? Entonces, la ventaja de este producto es que este es natural. Entonces, este producto usted lo puede aplicar aquí en la golilla. Ok. ¿Sí? O en las alas. No, me lo voy a echar en los ojos. Ok. Lo echa aquí y ya le cayó a Don Silver y no le va a pasar nada. Entonces... Libre de piojos. Si lo ponemos en las alas, por ejemplo, nada más, va a hacer todo su efecto hacia la cloaca, hacia la golilla, va a ser porque se va a difundir por la piel. Mucha gente le pone en la golilla, en las alas, en la cloaca, ¿no? Pero si ustedes lo ponen en un solo lugar de aplicación, hace efecto en todo el cuerpo. Perfecto. Luego, el Scarlet, cara limpia, Scarlet, perdón. El Scarlet es un producto para los parásitos de las patas. Fue diseñado precisamente. El nombre de Scarlet es porque hay un color que se llama rojo escarlata. Entonces, por eso le llaman Scarlet, ¿sí? Por el rojo escarlata. Tiene un colorante muy fuerte. Entonces, se pone en las escamas, aquí en las patas, y eso hace que se mueran los parásitos. Esa es la principal función del Scarlet. Aunque ahora mucha gente lo usa como estética, ¿no? Hay gente que le gusta y hay personas que no le gusta. Hay gente que lo ponen y no les... Dicen, bueno, ¿para qué es patas amarillas y ahora ya se ven rojas con...? Tenemos natural para que no pinte y tenemos verde también para las patas verdes y el rojo, ¿no? Lo tenemos también en gel y para eso. Y el cara limpia es un producto parecido, pero este es para, por ejemplo, para la tiña en la cara, para las pequeñas viruelas. Entonces, tanto el Scarlet como el cara limpia se pone con una estopa, con una esponja y se le aplica en la cara, ¿no? Sí. Entonces, quita pequeñas viruelas, ¿no? Pequeñas viruelas las quita. El aminoproteín también funciona muy bien para cuando les da viruela, cuando no tuvimos la precaución de vacunarlos, pues le puede ayudar. Pero el aminoproteín les ayuda mucho porque, como yo les decía anteriormente, sube la respuesta inmune, tiene inmunoglobulinas. Entonces, sube la respuesta inmune, ya tenemos aquí el encantador de gallos. De la ciudad. De la ciudad, el otro es Don Tranquilino. ¿Los pone tranquilos? Ya lo durmió Don Silver, ¿sí? Entonces, ya está. Ya hasta se quiere morir, miren. Esos son los síntomas de Newcastle. Ya hasta se quiere quedar ahí. Entonces, bueno. Este es un pollo, ahí está ya la toma. Muy bonito, muy fino, véanlo. Muy fino este gallo. Es de Luis Macías. Sí, bueno, no, de hecho lo vamos a rifar. Ah, bueno. Es la segunda rifa de la peña gallística. Igual, misma dinámica. Veinte números, doscientos cincuenta pesos, para que se lleven un buen pide. Ayer contactó un amigo que le mandamos producto a Jalisco, también que ve la peña, Don Silver. Sí. Este, me habló y me dijo que le iba a mandar un ave también, para que lo rifaran aquí los muchachos y que se ayudaran con los gastos de la peña. Sí. Para ellos es lo de, lo de la rifa, entonces, este, pues le agradecemos también al señor Cortés que nos hizo favor de, de, que nos va a mandar un gallo. Perfecto, pues. A ver, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aguas, eh. Aguas que les va a caer el profesional. Ja, 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 ja. A ver. Ahora sí, pues. A ver si podemos comunicarnos con Darrell, y este, y también hace una prueba ahí si está Gustavo, a ver si nos podemos comunicar con él, a ver si es cuestión del teléfono, o de, del contacto con, con Darrell. Y que nos platique un poquitito Gustavo, y luego ya entramos con Darrell, a ver si, perdón, 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 empezamos con Darrell, a ver si se puede, y si no, vamos con Gustavo, a ver. Saludos. Si, y también saludos para el amigo Juan, Eli Grimm, se quedan, también un saludote. Eli Grimm, y Juanito, un saludo, un Juanito, un saludo a Juanito. Un saludo para sus hijos, para su esposa. Saludos para Ángel Herrera también, para Valentín Méndez, hasta San Luis Potosí también, muchísimas gracias. A Jaime Zabelga, desde Michigan, a Omar Fuentes López, José Olmeda, saludos a Lagos de Moreno, esperando el mil. Ya, ya pronto está el mil de América, creo que es el febrero, si no estoy mal. Saludos desde San Pedro, Martín, Tlalpan, Carlitos. Un saludo. Un saludo a Julián también, amigo de Juanito Grimm. Vamos a comentar, los hermanos Trujillo, que es... Este, van a tener un evento, este, patrocinador oficial, La Peña Gallística y Riverlar. Este, ahí están los, los pesos. Y, a ver la fecha... Ya estamos por acá con... Ya está. Ahí está, Mr. Dale. ¿Qué tal, amigo de Ángel? Sí, hi. Hey, how you doing? Glad to meet you guys. ¿Cómo han estado? Dice, un gusto conocerlos. Igualmente... Saludos a todos. El gusto es nuestro, este... Pachis, muchas gracias por la... Por ayudarnos en la traducción. De nada, nada. Es un gusto, un gusto enorme de nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Eh... El gusto es nuestro. No, gente... Gente como... Como Peter Darrell y todos los que se han entrevistado con todo gusto. Es un placer para todos los que lo ven y lo oyen y todo. Sí, sí, sí. Pachis, este, si le pudieras preguntar, este, a Dar, a Darrell, ¿cuándo inicia o por qué inician los callos? ¿Cómo te empezaste? ¿Cómo te empezaste? ¿Cómo te empezaste? Bueno, I started... I started... I started with some game fowl back when I was about 10 years old. Actually, my brother-in-law got me a gray rooster. And I used to travel around the neighborhood out there from farm to farm and fight them. And nobody in my family, no brothers, no sisters, mom and dad, nobody had game fowls but me. So, I've been kind of on my own. But I've been real fortunate, had some really good friends that I got good chickens off of. Actually, I started raising chickens professionally about 2010. It's because I had a stroke in 2009 and I couldn't work a job. So, I started raising the game fowl full time. And I got all of my brood fowl from Dink Fair. And I got some of it from Gustavo Sanchez. Real good friend of mine. Real good rooster breeder. Both of those guys are really good rooster breeders. When me and my wife first got married, we went to the fights every weekend with Gary and Dorothy Gillum. And I helped Gary fight all the roosters. And that was back when he was first getting going good and he was tough. And all of our fights were in the gaff. Correcto. Pachis, adelante. ¿Me escuchan, doctor? Sí. Dice que él empezó, que su primer gallo lo tuvo alrededor de los 10 años. Dice, más o menos, estaba pequeño. Dice que él agarraba el gallo y andaba con sus vecinos tratándolo de pelear. Pero profesionalmente, después de, tuvo tiempo, pero profesionalmente en 2010 ya se dedicó de lleno. Después que tuvo un paro, fue cuando él empezó a criar profesionalmente. Correcto. Después de que también todas sus líneas vienen de con Dink Fair. También ha obtenido algunas de con Gustavo Sánchez. Aprendió muchísimo de Dink Fair y también de Mr. Gary Gillum. Cuando Gillum eran los mejores aquí peleando y pues creando también. Dice que de ahí es donde ha obtenido sus líneas y así empezó él. Queremos aclarar que él estaba más antiguo cuando las aves de combate eran permitidas en Estados Unidos. Ahora él solamente cría aves de exhibición con fines de reproducción. ¿Verdad? Sí, él nada más cría aquí en Estados Unidos para el propósito de crianza, nada más para show, no para pelear. Claro, sí, lo queremos aclarar con el público porque es muy importante. Él lo que hace ahora es tener aves de exhibición para fines de reproducción. Este Pachis, vamos a hacerle un poquito más cortas las, para que tú nos hagas favor de traducir los espacios. Sí, está muy bien. Tenemos entendido que él estuvo como 20 años con Dink Fair, ¿verdad?, aprendiendo y ayudándole. ¿Cómo te aprendes de Dink? ¿Cómo te aprendes de Dink? ¿Cómo te aprendes de Dink? Bueno, Dink es close to me as a brother. I used to go up and help him for years and years, put together his brood pens. And I would watch the way he put them together, the roosters, the hens, the station, the feathers, everything about them. I learned from Dink. ¿Lo escucha, doctor? Sí. Dice que él es como Dink, son como hermanos, lo ha ayudado mucho y lo ha enseñado mucho. Dice que él siempre le enseñó a armar sus lotes, a cómo buscar, recompensar unas cualidades con las joyas, la estatura, el modo de estilo, conformación, todo eso. Correcto. Dice que él aprendía y siempre mirando, dice, siempre mirándolo lo que él hacía. Dice que él aprendió también de Gustavo para hacer gallos que fueran a México. Porque para los Filipinos es algo diferente. Ellos quieren un poco más altos y de cuerpo más, más es un poco más estético, más pequeño. Dice que Gustavo le decía, le enseñaba que como para el estilo de pelea de México tienen que ser medianos, medianos altitos. Estos cuerpos robustos, rápidos, con cortes. Y dice que de ahí fue cuando él empezó con los quelsos y miró que los quelsos eran perfectos para ese tipo de combates. The chickens that I sell mostly go to Mexico, and that is the quelsos, I have the white legged brownies, and I also have the yellow leg side, the NNN double nose side, a cock that originated was the pitcher cock from Dink. Dice que de ahí fue donde él tuvo, o sea, los brownies, empezó a trabajar con ellos, los patas blancas, y también del lado pata amarilla, que estaban marcados como adentro y adentro, doble nariz. The sweaters, the sweaters, all come from Dink. I did get some 5000 blood from Gustavo. Gustavo likes the 5000 blood for the short knife. I like the cache. I've done real well with the cache Crossing it with the grays Crossing it with the kelsoes They're good all around chickens They like how they cross with the kelsoes And also with the giros They say that the majority of what they breed They go to Mexico This is the cache Can you tell us a little bit about this line? They want to talk about the cache How you made it and how to find the abilities The cache line was started by Dink I went up there one day to his house He told me, said, come out here And look at my new cache machine So that's where the cache come from The cache is basically made off the possums Dice que un dia Un dia el señor Dean Ferris Le habló y le dijo Hey, quiero que vengas a mi casa Quiero que vengas a ver esta máquina Cache Le dijo Y dice que básicamente El cache está hecho del possum Que el possum es ancho Y es un poco más largo del otro Dice que el cache es un poco más redondo de cuerpo Está hecho del possum Que el possum es ancho Y es un poco más largo del otro Dice que el cache se adapta mejor a la navaja mexicana Por ejemplo Cache The cache chickens Por ejemplo Si yo adquiero Un suéter cinco mil De un suéter cache De esas dos niñas ¿Es recomendable cruzarla entre ellos O la he hecho a perder? They say If you hit the tree of a cache On el possum Or on cinco mil He can Is it becoming good Or what Yeah Yeah The cache The cache crosses good With the five thousand I've had really good luck With the cache crossing back Into the possum blood And Basically The bad cat blood Is Was made off of the cache And the kelso So Yeah The five thousand And the cash Cross really good Dice que sí Que el cache puede cruzarlo Con los Con los cinco mil Pueden cruzarlo con los Con los possums Este le ha tocado a él Muy muy buena suerte Dice que Que lo pueden hacer Que lo recomienda Por acá la gente Nos pregunta ¿Cuál es la diferencia De sus possum A los black water? I said What I said What's the difference And you Pero Vienen de los De car Water Carol Tellos Well There's There's really There's really No difference Between the possum Blood That I've got Other than Dink Dink Really was selective On the possum Blood That he That he bred And he crossed Some Some of the cache Into the possum Which are the same thing But They're They're bred out Different lines And The The possum Blood That Carol and him Got Are basically The same thing I just think Dink Maintained it better Dice que Dice que Básicamente Son las mismas Dice Solamente que Que Dink Cuando los Cuando él los Trabajó Los trabajó Diferente Formas Metiéndoles Como el cache Y Haciendolos Diferente Pero Dice Básicamente O sea Son los mismos Dink Dink Started out Pullets So He didn't Have a possum Cock To breed To So He He bred Some Cash I mean Some Sweater Line From Freddy Hunter He Dink Had Sweaters Before He Got The Sweaters Off Of Carol From Freddy Hunter Out Arkansas Dice 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 que Dink Empezó Con Que Él ya Tenía Sueros Antes De Que Tuviera Solo Dos Gallinas Directamente Con Carol Solo Dos Gallinas Entonces Dice Que No Podía Hacer Mucho Entonces Ahí Les Les Fusion El Suero Cash Y De Ahí Fonde Empezó A Trabajar Pero Ya Tenía Esos Sueros Con Freddy Hunter Años Atrás Los Los Caches Dice Que Cuando Dink Los Cruzó Con Los Posum Salieron Mucho Muy Buenos Muy Buenos Entonces Esas Líneas De Ahí Él Empezó A Reproducir Más Y Más Porque Eran Muy Buenos Reproductores Salieron Muy Muy Buenos Pachis Si Mande Por Acá Dice Omar El Regalo Garzón Que Una Vez Les Mandaron Unos Retintos Patas Blancas Gracias Al Buen Amigo Gustavo Sánchez Que Son Unos Fenómenos Me Contó Que Eran Tres Cruzas Podía Explicarnos Algo Sobre Eso Darrell Dice Guida Nérce Guida Some White Leggues Dark Color But I Think The Three Cross Ways And You Remember You Know What What Lines Was It Is Real Good Down There Well If It's White Legged It Will Either Be Pure Brownies Or It Could Be The Kelso Cock Over The Sweater Hens Sometimes They'll Come White Legged Like That So It Could Be A Pure Brownie Or It Could Be A Brownie Sweater Cross Dice Que Pudo Haber Sido Que Esos Puros O Pudieron Haber Sido Que Esos Con Consuelos Que También Salen Así Algunos Retintos Algunos Amarillos Patas Blancas Cuando Pones El Gallo Que Eso Sobre Las Gallinas Sueros Correcto Correcto Nos Puedes Platicar Un Poco Sobre Esos Elso Brownie How Did They Make Them Yeah Well Mr. Jumper Sent Dink Five Brothers And One Of Them Which Was A Pitcher Cock Was A Real Beautiful Lemon White Legged Cock And Then The Other Three Were Kind Of A Lemon White Legged Beautiful And Then There Was Brownie And Brownie Was Kind Of A Darker Off Colored We Call It Willow Legged Kind Of A Stripe Legged Cock But Dink Dink Bred Brownie And I'm I'm Going To Tell You This Because Go ahead Translate It Dice Que Mr. Jumper Le Mandó Este Cinco Hermanos A Dink Entre Ellos Venía Alimonados Y Venía Uno Retinto Que Ese Estaba Medio Manchadito De Las Patas Medio Manchadito De Las Patas Y Dink Took Brownie And Bred Him To Some 5,000 Dice Que Dink Dink Agarró Ese Gallo El Medio Manchadito Y Lo Puso Se Lo Se Lo Echó A Unas Gallinas Cinco Mil Que Él Tenía Puso Unas Puso Unas Pujas Perdón Then Then He Took The Daughters Out Of That And Bred To The Pitcher Cock Y Después De Lo Que Sacó Las Poyas Que Salieron De Esa Cruza Él Se Las Se Las Infusió A Otro Hermano De Esos Cinco Hermanos Que Es Lo Que Dink Llamó El Gallo De La Foto Pichor Cock Y Esas Poyas Se Las Infusió Como Quien Dice Al Tío Then Dink Sent Mr. Jumper Some Of Those Pullets Y Dink También Le Mandó A Mr. Jumper Algunas De Esas Pollas Mr. Jumper Got The Twenty Grand Cock From Robbie White And Bred To Those Pullets And That's What The Twenty Grand Were And Dink Dink Took Those Daughters And Bred Them Back To Brownie Which Was The Grandfather And Set Them As A Family And They've Just Been Really Good Chickens Ever Since I Mean You Know He Had Five Brothers To Work With So That That's How He Made Them Bad Big Guys lag Yeah All Ball 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 Lo Lo Ball esos que salen medio salarillados del pecho, los brownies, o es otra familia? Disculpe, no lo escuché muy bien. Que si es el pecho, los brownies, tienen algo que ver con los gallos que salen con el techo manchado, así como ladrillo, medio café, o nada más por las patas, le dicen brownies, por las patas manchadas. They say the brownies, they're really close to those kind of spangled ones. Yeah, they'll come almost, some of the original brownies came with almost a red quill looking breast on them, and the daughters, that's one of the reasons we used to tease Dink about the daughters of brownie, because when the sun would shine on them, they look like a, like a, what do they call them, the bannies that shine, they kind of had a purple looking feather, they, sea bright bannies, sea bright bannies is what they look like. Dice que, dice que sí, que de hecho así les salen algunos también, que hasta parece que trajeran como el red quill, algo como manchados el pecho, así, así salen, salen algunas veces, dice que, que él también, él también, las pollas también, dice que salen así, dice que cuando les da el sol, este, parecen que son como brillosas, así como las bannies brillosas, dice que, que de hecho así, así salen también algunos de estos. Correcto. Este, nos, nos platicaba también Omar, que hay una cruza muy buena de, de Dara, que es Kelso con Sueder o Sueder con Kelso, a ver si nos platico un poquito, si es macho o Sueder y hembras, este, Kelso o al revés, o es indistinto. How you make your balos and crosses, uh, Sueder Kelso's and Kelso Sueder, what's, what's the difference in how you, you made it? Well, I make the, the ones that I breed, I usually use a sweater cock over the white-legged brownie hens, then I started breeding the sweater cock over the yellow-legged, in and in double-nosed blood, and everything comes 100% yellow leg, but breeding the, the sweater cock to the white-legged hens, you're going to get some, uh, white-legged pullets. Dice que él, él, este, cruza el gallo Kelso sobre las gallinas, eh, sueros, este, vienen saliendo patas blancas, dice, los cruzados, y después si mete el gallo suero sobre las gallinas brownies, pata blanca, o sea, las patas blancas, las brownies, este, algunos, salen la mayoría patas amarillas, pero también algunos salen en pata blanca. Dice que el estilo, realmente no hay diferencia, solamente que los Kelsos, pata blanca, los brownies, they never, they never take their eye off the opponent. Dice que los brownies, esos nunca te quitan el ojo del oponente. Dice que la idea de, de, cuando él los cruza con los, the trick to breeding the sweater Kelsos, in my opinion. Oh, porque él los cruza mucho, esos, esa cruza de, de suero Kelsos, es porque, three-quarter, take the daughters, the half and half. Dice que él agarra las, las pollas, mitad y mitad. Either, either way, sweater Kelsos, or Kelsos sweater. Del lado que sea, suero Kelsos, o Kelsos suero, breed them back, to the sweater, or breed them back, to the Kelsos, three-quarter, one-quarter. Las vuelve, las vuelve a mezclar otra vez, con el Kelsos, o con el Kelsos, y saca tres cuartos y un cuarto. Y también funciona muy bien. Del lado que sea, él se las pone otra vez a otro Kelsos, o a otro suero, para que ya salgan tres cuartos y un cuarto nada más. Y también le funcionan muy bien, mitad y mitad, y un cuarto y tres cuartos. Mande. También funcionan muy bien, entonces, mitad o mitad, o un cuarto o tres cuartos. That works pretty good, half and half, and three-quarters, and one-quarter. Half and half, and three-quarters, and one-quarter. Dice que sí, jalan muy bien, así, así es como le hace, y jalan, jalan muy bien. Igual, sea por mitad y mitad, o en tres cuartos y un cuarto, también jalan, jalan muy bien. Dice que lo bueno de estas líneas es que estos, estos gallos, Kelsos, sueros, ellos pueden pelear, incluso hasta puros, ellos pelean muy bien, puros. Si, 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 si nos comentaban hace rato platicando con algunas gentes, nos comentaban que todas sus líneas trabajan muy bien puras. Los puros son muy buenos. A lot of chickens can't fight pure, but those, the sweaters and the Kelsos can. Dice que hay muchos, hay muchas líneas, hay muchos que no pueden pelear puros, pero esos, esos puros pelean muy bien. Correcto. Oye, Pachis, ¿también tiene Clemens? You, you, uh, you got some Clemens? I do have some Clemens from, uh, Gustavo. Yeah, el tiene Clemens, uh, de Gustavo and Rat, y de, y de Rat, Rat Graves. Correcto. Este, si, si un, si un amigo o alguien del público quiere adquirir unas aves con él, él recomienda tener, comprarle dos tríos de la misma línea para poder conservar la línea. If the some, why you recommend to somebody try to buy, uh, keep the lines. Uh huh. How you recommend to buy trio or keep trios or keep a line and working? Well, if I was going to try to start the line, I would buy two trios. That way you could raise, get the pullets out of one trio, stags out of the other. Y el pollo de otro trio, los pollos de otro trio, el otro, y cruzarlos, y él los va a mandar para que ya sea. Y le saquen primos, primos con primas, y cruzarlos, dice, para no hacerlo hermanos con hermanos, ¿verdad? Exactamente, así puede después cruzarlos para sobrinos con tíos y yo les recomiendo los pollos de todos. No, no, only if you have to. Dice que no les recomienda a él cruzar hermanos con hermanas. Dicen que pueden hacer eso como los hijos al papá o el hijo a las mamás, pero hermanos con hermanas no les recomienda, al menos que no tengan otra opción, pueden hacerlo. Y de esa forma, como él nos recomienda, podemos mantener un poquito más la línea, y ya después recurrir a él otra vez durante X tiempo, ya sea 5 o 7 años, ¿no? Dice que este es el modo que él lo hace. Dice que aquí va con Gustavo Sánchez. Dice que aquí va con Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez. And I pick me out a stag, and I breed back to the bullets. Bye. Bye, says, coge un pollo y ya... a esta sangre que tiene. que cada vez que él usa un pollo nuevo para refrescar como uno le llama realmente te olvidas se abre mucho la sangre correcto aquí el público les comento que es muy importante darnos cuenta de lo que están diciendo lo mismo que nos han platicado otros creadores Gustavo y etcétera muchos creadores también mexicanos la importancia de compartir entre los amigos galleros que crían bien por supuesto la gente que no cría bien pero lo importante que es compartir y prestarse líneas entre los buenos creadores sí es lo que ellos hacen es good to know Gustavo telling the good breeders here trading yeah yeah we're fortunate we're fortunate here to have a lot of good breeders and good rooster men dice que son son afortunados ellos aquí en tener muy buenos creadores y muy buenos hombres de gallos que saben mucho if you need to freshen your blood up you go to who's got the same blood as you do and you try to select you a stag dice que aquí afortunadamente lo que hacen ellos van y pues se hablan tienen buena amistad la confianza y van y se seleccionan un buen animal y es por eso que se mantienen ellos se ayudan se ayudan mucho entre ellos y con la confianza y con la confianza y con la confianza and you can do it in Mexico dice que él les recomienda que hagan eso en México también Mexico Mexico's got good chickens everywhere good breeders en México hay buenos hay buenos animales donde sea dice y muy buenos creadores si si gracias trade chickens trade chickens with a good breeder be friends trade chickens keep up your good bloodlines dice que ese es el consejo que les da que se apeguen a los buenos creadores y siempre escojan gallos de los mejores creadores tengan buena amistad sean honestos y dice que es el modo de que ustedes siempre van a tener muy buenos animales no hay muchos saludos para el señor darren dice la gente que es muy buena persona es muy buen creador es muy buen ser humano mucha gente que está comentando aquí ya me fui al traductor para saber qué decía por acá dicen que en México hay mucha envidia lamentablemente no no comparten como en Estados Unidos a lo mejor a lo mejor es el clima de Oklahoma que hace que sean buenas gente so what do you think about the weather here or Mexico oh here good the weather is good here because we have four seasons dice que el clima aquí es muy bien porque aquí están las cuatro estaciones bien del año Gustavo Sánchez that's one of the reasons that he moves here four seasons winter spring summer fall dice que don Gustavo es una de las razones que él se movió aquí muy buen clima si excelente clima para cambiar de pluma en los ganos para madurarlos allá molts yeah yeah the temperature makes them molt good they feather back good a lot of people tell me from the philippines where it's really hot all the time they have trouble you know molting and keeping them healthy si dice aquí se presta el clima para que tiren la pluma y para que pues sí en plumen muy bien muy bien dice que eso también lo he escuchado mucho de los filipinos que también dicen que allá está muy caliente y tienen mucho problema con eso cuando empiezas la pluma en Oklahoma y cuando termina más menos cuánto tiempo when está molting when they're starting to molting right now they're dropping their wing feathers and they've already dropped some of their neck feathers and their tail feathers they're molting now dice que ahorita es cuando ya están en la plena empezando ya tirando pluma but it'll be the last of november first of december before the for the cocks get good dice que los últimos de noviembre o los primeros de diciembre ya es muy bien ya su plenitud depends on the weather if it gets colder earlier that makes them put on their feathers depende en el tiempo dice que si empieza a enfriar más temprano más temprano empiezan a emplumar correcto este el recomienda que los corrales de las aves reproductoras sean lo suficientemente amplio lo comento porque puede sonar muy obvio pero hay veces que lo dejamos en un voladero muy chiquito no me gustaría que el público escuchara su punto de vista si recomienda que el corral esté lo suficientemente amplio para incluir no lo reprodotor en general ok why do you recommend it what's the perfect sight to be made in your yard you load six hens and rooster what's the perfect yeah that's what I use six hens and a rooster what's the perfect sight 10 by 10 yeah I use I use a 10 by 10 dog pen with the top and sides on it it's uh I use rooster rooster and six hens dice que el usa un gallo y seis gallinas y el los pone en jaulas de 10 pies correcto tres metros tres metros más o menos tres por tres 30.42 pachis por acá el señor Emilio Acevedo dice que si le manda un saludo de su amigo Emilio de Chulavista que le manda un saludo saludos Emilio por acá también Emilio Emilio saludos Emilio el buen amigo Emilio Acevedo ya puso el número del señor Darrell también hace un ratito ahí lo pueden sí muy buen amigo de Derro muy buen amigo muy buena persona un saludo un saludo Emilio este pachis este hace rato nos preguntaban el público que a qué edad los pollitos los dejan libres este darren after the first day of the babies how long did you put them out on the goods how long take well the babies from day one we Merck's vaccine dice que el día uno los vacunamos los vacunamos bien we try to run the LS50 seven days les damos el LS50 por siete días depending on the weather how cold how hot four weeks in the brooder in the barn dice que depende depende el clima este como este los mantenemos cuatro semanas adentro en su en su criadora then out to the woods dependiendo el weather puede ser tres semanas tres weeks but mostly four dice que puede ser tres semanas pero dependiendo el weather cuatro semanas lo máximo usually by four weeks they have their feathered out good dice que casi a las cuatro semanas ya tienen su pluma ya bien el LS50 es para el público nincomicina con espectinomicina ¿verdad? si así es que producto es aquel correcto si es un producto el recibe a los pollitos con un antibiótico como preventivo el LS50 es nincomicina con espectinomicina porque la lincomicina es para micoplasmas nosotros tenemos un producto que se llama TN25 si así es así es doctor correcto pachis por acá José Luis Flores Silva nos pregunta que regresando a lo del corral la altura cuánto cuánto es de cuánto tienen sus corrales 60 seis pies de alto o sea como unos 50 o dos metros 80 como un 80 es aquí un 80 para el pueblo mexicano más o menos sí como un 80 un 85 más o menos seis seis pies es es algo es un espacio es un espacio muy bien muy muy adecuado donde quepa uno parado ¿no? exactamente sí poquito más altos como yo que estoy muy chaparro doctor por acá nos preguntan que si el TLN 25 es de VL no es de Riverland ok perfecto este que nos platique un poquito pachis Daniel de de cuando la sabes la 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 el combate era permitido en Estados Unidos que nos platique un poquito de anécdotas si él hacía posturas que nos platique un poquito por favor bueno want to hear why you good memories back in the day when fighting in Ligo here great victories and you know I'm going to be honest with you the best times that I had at the fights was on a Friday or Saturday night at the smaller at the friends friends we were all friends fighting and we just had a good time that was when it was fun then it became a profession it it's it's grown ever since it's it's a big business but Kellyville Salasol Pettit Bay Cookson all great pits a lot of camaraderie muy buenos muy buenos palenques good rooster fights muy buenas peleas de gallos correcto alguna pachis que tú te hayan platicado él pregúntale seguramente a ti te ha platicado muchísimas anécdotas porque tú convives con él ahí trabajas did I did I send some to Hawaii no the good derbies he guy we went every weekend cada semana dice que iban we were either winners or in the money every weekend hatch roundhead stags con los hatches roundheads pollos me and dink adelante adelante we won derby I won derbies with dink at mid-america me and charlie car won derbies at broken bow charlie car at broken bow broken bow yeah and uh just me and me and noble ward he was an elder he was an older guy that i fought with we won several derbies at leech i have a roundhead i have a roundhead a roundhead cock a roundhead bull stag and two roundhead pullets that i got from a gentleman in west virginia they are they are bruner roundhead i cross the brownhead i cross the bruner roundhead cock va a cruzar el gallo va a usar ese gallo over the brownie kelso hens sobre las sobre las gallinas brownies las kelsos for the philippines para los filipinos long knife y para para mexico recomienda la cruza con round head that you were recommending the Mexican style the round head the round heads i would cross them with hatch kelso maybe sweaters i haven't tried that dice que con sueros puede hacer que si pero el nunca el nunca lo ha hecho nunca lo ha intentado y los los bruners que tiene son amarillos patas blancas son oscuros patas blancas guías guías blancas que si tiene quelsos amarillos que si tiene quelsos amarillos es de la que le comentábamos salieron de los de la foto del el gallo de la foto así le dispusieron ellos ah el loco del cielo correcto que que piensas adelante carlos adelante pachis a ver como anda mi inglés la gente dice que cuanto sale un ave para mexico con todo el envío con todo con todo bueno vamos a ver el envío dice que necesitamos chequear el envío dice que él es el que él usa el que le ayuda es Gustavo correcto the trio 800 stag and two bullets dice que el trio es en 800 dólares correcto que piensa pachis de la bruza con asil why do you think about the acil cruces well there is some good acils dice que hay muy buenos aciles and if you make the right cross with them they're they're good dice que si le aciertan a la cruza con ellos muy buenos salen muy buenos i don't have none dice que él no tiene nada no tiene nada de asil this year este año you like it you really like it the asil it's okay yeah dice que it's okay yeah está bien dice i i think if you have the good ones that's where you know it's like everything else you got the good ones they're good yeah si tienes los buenos dice que pues es lo que le gustan dice hay buenos le gustaría tener buenos i i want to breed the topi three quarter sweater one quarter topi dice que este año que entra lo que va a ser los topis los va va a trabajar en ellos este quiere hacer los tres cuartos suero y cuarto topi they came originally from junior bell originalmente de junior bell damon is where i got them damon jorman era un un creador que falleció si no mal recuerdo el año pasado por aquí cerquita era vecino for me the sweater and the kelso have always been my bread and butter dice que para él se enfoca y le ha funcionado siempre mejor sus sueros y sus kelsos pachis una pregunta la gente está muy inquieta todas las personas que tienen un ave del señor darrell es mediante a gustavo sánchez es correcto if someone wants to some yeah that's the only way i know i mean if they've got somewhere some other place yeah yeah dice que él es el único modo que se los podría hacer llegar de ese modo dice que dice que él está muy contento con con gustavo si el público tenía la inquietud por lo que veo que dice carlos hay que contactar a nárdeno por facebook y luego los envía por medio de gustavo verdad sí exactamente así es correcto no nos podrías decir el teléfono por para algunas gentes del público que lo quieren no sé si quiere dar el teléfono o que lo contacten por facebook pregúntale por favor my home phone number is 918 el de su casa es 918 you got it 458 0237 0237 i don't have good cell phone service out there dice que su celular pues no lo da porque no hay mucha señal allá casi no lo usa donde vive sí el público que lo contacte por vía facebook ahí está en facebook somebody can contact facebook yeah yeah um um we we've got a little website our little facebook it's moody farm ahí lo pueden contactar su hijo es el que maneja la página lean lean tremor mucha part ahorita ya la van a poner en la pantalla ahorita la ponemos aquí en la pantalla si muchas gracias este por acá dice el buen amigo Gustavo Sánchez, dice cualquiera puede ordenar con Darrell solo buscar la persona que se la persona que se los pueda enviar puede ser con Emilio Acevedo quien los puede ayudar ahí ya está Gustavo Sánchez que nos dijo eso gracias Gustavo por acá el señor Ignacio Gamboa nos pregunta que si fue socio de Darmon Jormann y David Smith a ver repíteme repíteme por favor como que se cortó estás viendo que el inglés está bien, ahí voy otra vez que si fue socio de Darmon Jormann y David Smith no 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 dice que no Ignacio Gamboa solo han sido amigos dice no no como se dice no 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 socios no socios muy buenos amigos sí yeah good friend real good friend David Smith es muy buen amigo con él este aquí este es el producto amigos TN25 que es un producto parecido a la lincomicina para problemas de micoplasma es el TN25 viene al 25% y se usa mucho para problemas de micoplasma para veces de repente se ponen morados cuando hacen ejercicio este cuando hacen ejercicio es que traen una carga ahí fuerte de micoplasma y se asocia con otras enfermedades ese es el producto que él da a la apoyada él da un producto parecido que es LS50 ok perfecto para toda la gente que tenía duda Pachis por acá David nos pregunta que si saben quien se quedó con las sangres de Damon you know who's got Damon's bloodlines who keep it well Dave's got most of it but they sent it back to Hawaii to his dad and friends dice que algunas David Smith se quedó con algunas y algunas otras fueron mandados para Hawaii con su familia y amigos allá Pachis alguna línea de aves que se me esté pasando que tenga la red que me pueda platicar I want to talk about the other lines that you have leiper the other lines the hatch well I have yeah I have a little bit of the leiper hatch and the McLean hatch I got both of those from rat graves I think the McLean's come partly from Gustavo dice que él trabaja un poquito en la sangre hatch este el hiper pues y McLean viene de Conrad pero también McLean tiene sangre McLean que viene directamente con Gustavo hay si se lo prese McLean yo se los pase a Gustavo what do you say manda doctor machista oh this guys somebody wants McLean this year this year I crossed the brownie stag over the half McLean half leaper hens dice que este año él hizo una cruza que puso un gallo un gallo kelso un brownie sobre unas pollas mitad McLean mitad leapers y funcionó muy bien funciona si funciona muy bien es lo que también hace rat y le ha ido mucho mucho muy bien ha tenido mucha buena suerte con esa cruza si 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 esa línea yo la quisiera hacer este conservarla es posible o me va a brincar muchas muchas diferentes formas muchas diferentes líneas razas fenotipos se se cortó doctor perdón otra vez que si esa esa cruza que hizo yo la quisiera conservar es muy difícil porque me van a brincar muchos fenotipos van van se van alar es los pullets and breed back to a wide-legged kelso. Los preguntan de los albany. Si tiene albany. I have some albany. Si tiene albany tambien. Si es cierto que el albany es muy parecido al kelso. Tiene los Johnny Moore albany. No, they're not the same. Different fighting style. Nada que ver. Tienen muy estilo de pelea y muy diferentes. Los albanyes quebran muy bien. Entran muy bien. They're more of a gaff. Son más para él son más como para el gaff. El estilo de aquí. Pero muy bien cuando los cruzas. ¿Qué nos dice? Muy bien. Carlos, ¿puedes poner este? Sí. Van a poner su página de Darrell para que la vea el público. Amigos, esa es la página de Facebook de Darrell. Está como Modify. Porque quieren buscarlo y ahí contactar a su hijo. Y también aparece como Darrell Travel. Tiene dos. Esa es la página ahí donde lo pueden encontrar en redes sociales. E igual, de igual manera el amigo el señor Acevedo se puede contactar con él. Ya dijo Gustavo Sánchez que es gente muy seria. Sánchez, tú un poquito tú has aprendido mucho ahí con Darrell. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Me escuchan? Sí. Es que se oye bien despacito y por ratos se quiebra la voz. No los escucho muy bien. Correcto. Te decía que me platicas que tú has aprendido mucho con Darrell y se ha portado muy, muy bien contigo. Sí, afortunadamente así es. Me ha enseñado muchísimo mi patrón y aparte muy, muy buena persona y me ha enseñado. I learned when you show me later. Concho is going to be a good chicken man. He's got he's got some really nice tags this year. Me está echando flores, doctor. Sí, lo notamos, Pachis. Dice que eres el hombre pollo. Sí. Correcto. No sé, Pachis, si tú quieres tengas algún amigo, tal otra cosa. No, pues básicamente no, no, doctor. Pues aquí estamos, mire, apenas apenas picando piedra y ahí pues apegándonos a estas personas que saben, saben muchísimo y pues aparte también de los gallos pues me enseñan, me aconsejan y echamos muy buena amistad, muy buenos amigos. Sí, y este, y ahí veamos la importancia de acercarse a creadores honestos. La verdad es que este, no tenemos ninguna duda que Gustavo así lo es y él recomienda a la gente que es muy honesta y muy buen creador. Sí, así, 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 así son, este, pues ahora sí todo está en uno, doctor, aprender y y echarles las ganas aquí, este, no es fácil pero ahora sí que nos gusta y pues no es trabajo cuando uno hace lo que le apasiona a uno pues con gusto, yo con gusto me levanto en las mañanas y y vámonos, hay que aprender, aprender algo nuevo y gracias a Dios pues, pues ahí vamos, este, ya tengo yo voy para tres años creando pero ahí voy poco a poquito, o sea, despacito, despacito, pero ahí vamos, gracias a Dios, ahí vamos y ahí vamos poco a poco. Coméntele por favor que Gustavo nos dice que es excelente creador y sobre todo muy honesto entonces que por eso este, nosotros lo entrevistamos y lo vamos a recomendar mucho, ¿verdad? Sí, así es, así es, mucha gente aquí, aquí local, viene, viene, lo visitan diario y pues vuelven a venir bien gustosos, él siempre, él siempre tiene su libro donde tiene marcado sus récords, todo y y le enseña a la gente pues y todo, o sea, de donde salieron bailes enseña a los papás, los abuelos, este, dos, tres generaciones de sus líneas que tiene, entonces, este, muy, muy, muy bien y ayuda, incluso amigos que me conocen van con él y él les ayuda mucho, o sea, él, él en precios, muy, muy linda persona, muy, muy buena gente. Correcto, coméntale que, por favor, coméntale eso, que nos da mucho gusto conocerlo y lo vamos a recomendar mucho. They say, they, that came, so, great honor having you here in the interview and they're recommending you to people there. Thank you, I, I, I'm glad to do it for you guys. You get a chance, come up to, uh, Moody, Oklahoma, to my farm. You're welcome anytime. Dice que para él también, muy agradecido con ustedes y aquí los espera el día que ustedes gusten venir. Aquí está Moody Farm para ustedes, este, cuando quieran venir a visitarlo. Este, muchas gracias, lo vamos a tomar en cuenta y se los agradecemos mucho. Le agradecemos, esperemos que no se hayan acalonado mucho ahí en el coche. Sí, aquí estamos, estamos, estamos muy bien, aquí agarramos, agarramos señal aquí en el centro y estamos muy bien, gracias, gracias. Pues agradecele mucho, por favor. Muchas gracias, Pachi. A Pachi lo pueden localizar en su Facebook, es Pachi Zaguilar. Este, te agradecemos mucho, le agradecemos mucho a, a, a Dar, por supuesto, a Gustavo y al Capitán. Dávalo. Capitán, say hi to Capitán. Hi, Captain. I want to meet you sometime. Dice que le manda saludos al Capitán y quisiera conocerlo algún día de estos. Claro que sí, nos vamos a poner de acuerdo con el Capi y vamos a daros una vuelta por allá. Salvador, Salvador, I've met Salvador, he's a nice guy. Le manda saludos a Salvador Campos también, ya tuve el gusto de conocerlo y muy buena persona. Un saludo a Salvador, este, un abrazo a los dos, este, Pachi. Muchas gracias, doctor, este, yo, yo quisiera darle un agradecimiento enorme al Capitán, a Topolobampo, porque sin ellos, a don Gustavo, don Gustavo Sánchez, sin ellos, esto no, no fuera posible de contactarnos con ustedes y, y muchas gracias, Tanderro me lo dijo hace ratos también, muchas gracias y un abrazo. Gracias, Pachis, aquí en la Peña Gallica tienes amigos. Igualmente, el día que guste. Igualmente, muchas gracias. Por acá nos vemos el día que guste. Claro que sí, claro que sí, muchas gracias, muchas gracias, aquí estamos. Hasta luego, que tengan buena tarde. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Saludos. Bye. Bye. Amigos, este, a ver si, Si ya estamos al aire, contáctate como son. No, no, no. Para todos los que nos gusta criar y que muchos piensan que el papá, la hija, la nieta, bisnieta, irse ahí. Ya ven que hay formas de hacerlo. Bien dice el dicho, don Silvio, a la prima, sí. Sí, más lejecitos y se conserva. Ahí viene el dicho. No crean que es por otra cosa. Pero son detalles, qué buena entrevista se me hizo porque diciendo cosas que no todos les dicen, ¿verdad? Y gracias a don Gustavo Sánchez, al Capi también, que por ellos se hace todo esto. Y que es bueno para todos los que nos gustan los gallos y que estamos metidos creando ya sea poquito o mucho. Pero vean qué buenos tips nos pasan. Correcto. Que es de lo que se trata, ¿verdad? No sé si todavía está conectado, Gustavo. Sí, yo creo que sí. Estuvo ahí muy al pendiente de todos los comentarios. Gustavo, mándanos un saludo. Si todavía estás en el programa, por favor. Al Capi Dávalos. Que por ellos lo contactamos. Sí, sí, sí. Y son de las personas a las que hay que comprarle aves a Gustavo, a Mr. Darrell. Son gente muy honesta. Y vean, 800 dólares, un trío es muy barato, doctor. No, tiene excelentes aves. Nos comentan que tiene todo, o sea, vende todo a Filipinas y a México. Sí, dice. Porque toda su producción se le acaba. Aquí está Gustavo todavía. ¿Qué tal, Gustavo? A ver si lo podemos enlazar. Nada más para saludarnos levemente. Mándale, salúdanos, Gustavo. No me vais a decir que no, eh. Salen ustedes también. Ya le mandamos la invitación a Gustavo, pero creo que... Así hizo Gustavo ahorita. No, dice. José, José. Un saludo a José José. Al príncipe de la canción. Entonces, si ya estamos ahí con el programa. La verdad me estuvo muy bueno la entrevista. A mí me gustó la entrevista. Hasta me quedé callado escuchando tantas cosas. La verdad, don Silver, no es porque querramos echar flores a la gente que entrevistamos. Sí. Acuérdense que la peña gallística es abierta para toda la industria. Exactamente. Pero la verdad es que sí te das cuenta luego, luego. Sí. Este, la gente que sabe, la gente que es buena gente. Abiertos. Abiertos, muy amables. Eso ayuda a todos los que creamos, ¿verdad? Le deseamos mucha salud a Darrell. Sí. Y este, la verdad es que este tipo de creadores y mucha gente nos dure muchos años. Deben de durar muchos años, exactamente. Esas son las nuevas generaciones, yo creo, don Silver. Sí. Porque yo creo que Darrell es relativamente joven, como su servilleta. Este, le manda saludos al señor Gustavo Sánchez. Saludos, Gustavo. Yo creo que todavía sigue trabajando. Correcto. El programa número 52, vamos a estar con el señor Gustavo Sánchez. Sí. Ya lo tuvimos en la primera página, pero yo creo que es el recomendado para el programa número 52, ¿no? Como ven. Sí. Y los que sean, no nada más para el 52, está invitado. Sí, es que cumplimos un año, estamos en el 46, ya nos falta poco. Gracias a ustedes, amigos, que nos siguen. Les prometemos que vamos a cuidar más detalles de la peña. Vamos a hacer todo lo posible porque adquirir más equipo, etcétera, lo hemos hecho. Hace rato platicaba con un amigo gallero que le sabe muy bien a esto de la producción, don Silver. Y le comentábamos, pues, que somos galleros, ¿no? Que no somos productores de cine o de televisión. Gracias por lo que nos toca el doctor Alredner y a mí. Sí. Entonces, hacemos todo. No, pues, hacen mucho. Hacen mucho y hacemos mucho esfuerzo por tratar de llevarles un buen programa. Por acá dice el amigo Lama O'Key Dávalos Jr. que ya está listo el pescado zarandeado para el año. De veras, ¿no? Este, dice que allá, pero yo digo que acá, ¿verdad? Pero es que no nos podemos llevar todo. Que vamos a estar allá en diciembre. Sí. ¿Cuándo? Con el Capi Dávalos. Nos dijo que nos ibas a ir en barco de aquí hasta allá. Sale, que manden... Saluda a tu papá. Que manden la invitación. Aquí está Gustavo Sánchez. Sale, pues. Vámonos, pues. Para los que no quieren llegar con su esposa, vámonos. Con... Que ya no le pude piscar. Ándale. Ahí está. ¿Qué organizarán para el año? Pues vamos a hacer algo para invitar a... Vamos a ver si con... Este... Yo opino que todas las personas que les gusta la peña, este, hagan una fiestota y nosotros vamos. O sea, nosotros seríamos las quinceañeras. ¿No? ¿Cómo nos sirve? Vamos a decirle a Poncho Vaca a ver si hacemos algo allá. Ah, pues sí hay que estar ahí, transmitir con Poncho Vaca ahí de los electricistas mínimo, ¿no? Ya estamos comprometiendo. O algún torneíto ahí nos pegamos. O sea, me vas a ir a trabajar en el... Sí. Y podemos hasta jugar, soltar gallitos ahí, ¿cuál es el problema? Sí. Vamos a decirle a Poncho a ver si... Vamos a ir a soltar la polilla ahí. Saludos para Tlaxcala también. Un saludo para Tlaxcala. Saludos para la patrona, Carmen Sánchez. Un saludo para Carmen. Saludos señora. También para Rácat, que hace un ratito ya no le pude mandar sus saludos. También para... Un saludo para Javier. Dicen por acá Juan Sotelo que si no le pierden, que ellos hagan la fiesta. Para Víctor Millán, otro amigo. Es que hay a quien que mate un puerco en tu lomo. Carlos, a ver ahí que... No quiere entrar la señal, dice Gustavo Sánchez. Correcto, Gustavo. Estamos haciendo el intento de tu teléfono, Carlos. Sí. A ver si es algo, o pasamos aquí una en Facebook. Pero no lo va a ver el público. Sí, no. Pues lo pongamos así, tu teléfono así. Podría que nos venga desde ahí. Ahí está ya, ahí está ya. ¿Cómo estás médico? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, aquí recién llegado de California. Pobrecito, te fuiste a pasear un ratito. Hubo un buen tiempo de clima y casi, casi nunca lo hay en estos meses. Y sí, tuve que ir a lo que había prometido con los niños, a llevarlos y fui de carrerita. Muy buenas, Gustavo. Pues aquí, este... Queríamos saludarte para agradecerte todos los contactos que vosotros, por favor, le damos. No, pues gracias a ustedes, gracias a ustedes. Oye, Gustavo, ¿qué opinas? ¿Qué opinas tienes de darle? Oh, muy buena persona. Es muy buena persona. Se ve que es muy honesto. Él... Es muy honesto. Es muy honesto. Puedes, se lo recomendar, porque sí es muy honesto. Este, sus animales son de calidad. Son de calidad. Y la razón de que ha recomendado eso es porque yo sé que van a obtener animales de buena calidad, de buena genética ahí con él. Sí, sí, sí. Muy bien. Les comentaba ahorita en el programa que yo creo que en Oklahoma les cae bien, porque hay excelentes creadores y excelentes personas por allá. Bueno, sí, sí. Pues sí, es que hay de todo. Hay de todo. ¿Verdad? Pero sí hay muchos buenos. Ah, sí, ¿de verdad? Hay de todo. Yo creo que en todos lados, en todas las sabemos, sabemos de todo. Pero, pues, hay muy buenos creadores aquí. ¿Verdad? Bueno, qué gusto, Gustavo. Gustavo, ¿qué tal está el clima? ¿Otra vez hay calor por allá? Mire, va a volver a subir. Desde ahora empieza a subir tantito el calor, pero yo creo que ya no va a ser igual como hace dos semanas. Sí, hubo unos días muy elevados de temperatura y la verdad sí nos agarró un poquitito desprevenidos. Pero en todos modos sí se puede salvar animales en climas un poquito más fuertes, pero la cosa es que a veces uno no está preparado o hace uno desidia. ¿Pero eso es lo que te ha hecho tener tanta experiencia? Sí, sí, aprender. Aprendemos de los climas. Aprendemos de los climas y uno ya sabe que, ya sabe uno que cuando se viene un calor extremo alto y con poco aire, es peligroso. Es peligroso. Entonces, días antes hay que estar preparado en mojarles yo el barril, que son esos que están aquí, esos barriles, en la mañana, a las seis de la mañana o cinco de la mañana, ya les estoy echando agua adentro, pero mucha agua, que quede empapado de agua adentro. Y ya me paso a los tipis, hago lo mismo y ya el gallo sobrevive, en que tenga 120 grados de temperatura o más, porque sí, sí se ha puesto aquí así. El detalle que a veces no haces eso, piensas que porque tienen agua y tienen sombra, van a sobrevivir y no, sí se mueren. Y antes, antes de todo eso sí preparamos, ¿eh? Preparamos con alimento, electrolitos y probióticos, y más que todo deben estar muy sanos, muy sanos para que aguanten esos climas. Los electrolitos, me comentabas que los electrolitos se los das en el alimento, ¿verdad? Sí, 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 ya de cuenta que, pues sí, si la, si la, el sobre te dice que es una cucharadita por galón, por ejemplo, yo lo que hago lo triplico tres veces porque se lo voy a poner a la comida. Ajá, sí. El agua, una cubeta de agua a dos cubetas de alimento para que ahí vayan los electrolitos y lo triplico, ¿verdad? Y, y es más fácil porque la comida se la comen, ahorita anda dando de comer mi hijo ahí, anda dando de comer y, este, preparé todo para que, para que ahora que no iba a estar, él se encargara, ¿verdad? Y están bien los animales. Qué bueno. Sí, tú, este, hizo bien su trabajo, tú dijo ahora que estuviste ausente. Mire, te ven, no, eso es permiso. Acabo de salirme ahorita, no me quise, no quería salir porque tuve que llevar la camioneta a, 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 esta, desinfección. Pasé como por unos tres filtros de seguridad para poder entrar al rancho. Este, y no quería entrar. Desde, llegué desde, este, bueno, desde el camino hice eso por el problema de, de California. Ah, sí, por el neocastria. Anduve, anduve, anduve muy cerca, anduve muy cerca, yo de, de, no visité a nadie, de, de galleras ni nada de eso, pero lo tuvimos, el, el, el virus está en el aire, ¿verdad? Sí, estuvo el problema de neocastria allá, ¿verdad? Está muy fuerte, está, demasiado fuerte ahorita. Está muy, muy, muy fuerte. De hecho, me tocó, me tocó ahí ver que andan muchos agentes federales de aquí, de aquí de Oklahoma, que andan de aquí, andan de, de, de Arkansas, que son las zonas más, más, este, de pollo. Este, andan allá, andan allá, este, matando todo, ¿verdad? Este, andan muchos, muchos de estos, de esta zona de acá. Y, Gustavo, la, la bioseguridad es importantísima, ¿no? Muchísimo, muchísimo, y más, la, la trae uno para acá, para estos lados, que es donde está el, el, el pollo comercial. Sí, este, amigos, vean el comentario que hace, Gustavo, de desinfectar la camioneta, es importantísimo, a veces no le damos importancia, pero yo creo que es lo más importante. Sí, de, de, de hecho, hasta la ropa, toda, toda la ropa que trajimos, la embolsamos desde antes, desde antes que llegamos aquí a Oklahoma, la embolsamos, cambiamos con ropa nueva, la camioneta la tuvimos que desinfectar tres veces, porque, aunque no hayamos estado en contacto con animales, pero fuimos a, fuimos a parques, fuimos a parques donde hay aves, por ejemplo, en Disneylandia hay aves, fuimos a otros parques de, de recreación donde hay animales, y está muy cerca de la zona donde hubo, donde está el problema ahorita grave, ¿verdad? Entonces, ¿para qué, para qué hay que tomar todas las precauciones? Sí, 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 es lo más importante. Sí. Me platicabas, Gustavo, que con el calor, las aves que están cerca de los árboles son las que menos resisten, ¿verdad? Mire, pasó, pasó eso, que los que a mí se me murieron por el clima, fue porque, pues yo anduve, anduve desde temprano echando agua, ya sabía que la temperatura se iba a subir muy alta, y yo, no, me salí sin sombrero, me salí sin sombrero, me dio flojera venirme por el sombrero, para que a la casa llegaran a las 10 de la mañana, y como me isolé algo, ya tenía mucho dolor de cabeza, y ya náuseas, era como la una de la tarde cuando me metí, dije, al ratito voy con lo de las jaulas, me faltan las jaulas, y pues no, no fui, porque me tomé una pastilla y quedé bien dormido, ya cuando fui, ya era tarde, ya tenía unos muertos, y era porque no les mojé, y esos animales estaban en la sombra, en la sombra, y tenían agua, pero esos animales han tenido sombra a mucha parte del día, y son los que menos aguantaron, y los que estaban en el sol, sobrevivieron bien, porque esos ya tienen tiempo que están aclimatados, ¿verdad? No, pues sí, pues toda la gente cree que todo es consura, y ahí están todos los problemas que van, mucha gente me dice, no, pero que acá estamos en tal lado y hace calor, no, quisiera verlos aquí, quisiera verlos aquí del calor, a veces siento que es igual, es que aquí, aquí es muy húmedo, muy húmedo, entonces, si está 115, 200 y 125, estuve yo en Barstol, esta semana, y estaba 115, 115, me dice un muchacho, oye, está bien caliente aquí, para mí es verano, para mí es este primavera, porque no es el mismo calor, yo estoy aquí afuera sentado, y afuera estoy soportando a gusto el calor, allá no puedes estar afuera, digo, allá estás afuera y estás empapado en sudor, te empapas hasta tres veces, te tienes que cambiar, y ahí en Barstol, el calor, sí es alto el calor, pero no es como aquí, aquí es muy, muy extremoso, demasiado húmedo, entonces, el calor seco lo aguantas en la sombra, y el calor húmedo no lo aguantas en la sombra. Sí, sí, sí. Gracias, Gustavo, pues sí, agradecemos mucho que no te hayas tomado la llamada. No, gracias a ustedes. Gracias, Gustavo, estamos en comunicación. Gracias, gracias por todo. Que estén bien. Que estén bien, Gustavo. Igualmente, abrazo a todos. Sí, muchas gracias, ¿qué tal está en radio? ¡Falísimo, Gustavo! Tenemos unos pollotones bien bonitos. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Va a darle muy bueno, va a ver. Va a darle muy bueno. Y muy fuertes. Sí, sí me imagino. Sí, pues muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, médico. Gracias, Silvestre. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, señor Gustavo. Adiós, Carlos. Está bien. Aquí lo vamos a cortar ahorita. Así nos vamos a quedar, porque aquí lo tenemos. Ahí está ya. Pues muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos siguió, doctor. Y ya está. Un programa Gracias. 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 Les comentaba, amigos, que muchas gracias, tenemos a varios invitados a la peña, entonces estábamos pensando por un mes, o sea, cuatro semanas, tener doble programa el martes y el jueves. A la misma hora. A la misma hora, en las seis de la tarde, solamente por cuatro semanas. Es que tenemos varios invitados y no queremos, la verdad, dejarnos hasta mucho tiempo después de un silvestre. Claro. Entonces aquí le pedíamos de favor a don Silvio que nos acompañara. Claro. Entonces los martes, durante cuatro semanas, martes y jueves a las seis de la tarde vamos a tener a varios invitados bien interesantes, amigos. Nuevamente, si no se escuchó, le agradecemos mucho a Gustavo, le agradecemos mucho al público, le agradecemos muchísimo al Capi Dávalos, un saludo para Panchito, para Jerry, para el Búfalo, para Enrique Miranda, para todos los que nos han acompañado en los programas. La verdad es que no quiero que se me pasen, pero son 46. Entonces, a ustedes que van a ayudar, hemos saludado a las mujeres galleras. Sí, a Bronca, a mí, a Ángeles, ¿verdad? Sí, a Carmen Sánchez, un saludo. Un saludo. Tenemos realmente muchos invitados que nos han hecho el favor de acompañarnos. Entonces, un saludo para todos ellos, la verdad es que se los agradecemos mucho. El programa estuvo bien interesante, Carlos. Sí, muy, muy padre. La verdad, cada semana estamos aprendiendo mucho. Toda la gente que realmente le interesa, que no se ha despegado, yo creo que ahí van, ¿eh? Ahí van. Y lo que siempre ha dicho Don Silver, entre más compartamos, más parejo va a estar y más bueno va a haber. Bueno, deberíamos de aprender a, perdón, deberíamos de aprender a las personas que comparten allá en Estados Unidos. Hay muchos comentarios que dicen, aquí no puedes pedirle para refrescar a alguien porque luego, o darle a refrescar porque te dejan de hablar, o luego hasta Bronca acaba, ¿no? Pero hay que intentarlo, ¿no? Sí, claro. Hay que intentarlo. Hay que compartir las aves, hay que acriar bien, porque lo que dice Darrell, tiene que ser una gente de confianza. Y confianza en el sentido de que críe bien. Exactamente. Que críe bien. Entonces, es muy importante que lo hagamos. Si queremos seguir creciendo como lo hemos hecho, la verdad es que, ya les decía Mike, que hay mucha gente con buenos animales aquí. Y, muy bueno, este, entonces no es que ellos hagan las cosas mejores que nosotros, ¿no? Pero hay que aprenderles lo que se pueda aprender, hay que aprenderles. Todos aprendemos de todos, todos. Por acá el amigo Ricardo Solís dice, ya están listos los críos y las pollas que se van a regalar, amigo. Entonces, el próximo jueves, por acá lo esperamos, amigo Ricardo Solís, para que ya este, se regalen esas aves. A ver si puedes acompañar. Sí, hasta nos puede acompañar también. El jueves va a venir Pablo, el jueves viene Pablo, y voy a ver, lo vamos a publicar, quién nos va a acompañar el jueves. Sí, sí, entonces vamos a... Don Silvio, ¿para cuándo ya tiene radios? Pollo. Fin de año. Fin de año. Perfecto, ¿para fin de año? Para fin de año ya estaría. Perfecto. Armando, en cuanto tengas tu aguinaldo, le hablas a Don Silvio, por favor. Perfecto, Don, pues, Don Silvio, muchísimas gracias. A toda la gente que nos vio el programa número 46, si se fue por ahí una pregunta o algún saludo, no se enojen. De acá, Chévez, con el evento de los amigos Trujillo. Sí, vamos. Trujillo, broso. Los vamos a estar comentando ahí entre semana, vamos a estar muy activos ya, de ahora en adelante. Sí, para estar publicando todos los derby que haya, todos, amigos, los que quieran promocionar un derby adelante, esto es gratis. Vayan a los electricistas con poncho vaca. Poncho, estén atentos con poncho. Y ahora que hay hasta variedad, hay toda la cosa que quieran. Hay que decirle al que nos gusta, la sonora de la mitad. La sonora de la mitad, 3 de septiembre, los electricistas. Pues, muchísimas gracias. Nos vemos. Esto fue el programa número 46. Saludos a toda la raza. Nos vemos, amigos.